¡Qué trampo! ¡Tota la banda! Una probadita más, Eduardo. Una probadita más. Una probadita más. Así ya se va a llamar este bonita sección. Una probadita más. Una probadita más. Me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Ahora, ¿qué me vas a probar? Pues mira, algo tu mero mole, que te gusta probar leches. En Azteca, ¿pasó cuántos años probando leches? No, probé leche casi 12 años. 12 años probando leche. Probando leches. ¡Qué bonito! Y así, igualito que aquí. Ah, sí. Sabores, colores. Sabores, colores, tamaños. Tamaños. ¿No? Este, marcas, estados. De todas, mira. No, hombre. Gracias. El día de hoy, una probadita más. Vamos a hacer leche, pero es entera. ¿Eres intolerante a la lactosa? Sí, sí. ¿Sí? Sí. O sea, quizás. Me voy a inflamar. De aquí voy a salir pedorro, la verdad. Ya voy a decirlo. ¡Qué suma! Pero mira, todo sea por el apreciado. ¿Qué te parece? ¿Quieres empezar del más barato al más caro? ¿Del más caro al más barato? No, quiero empezar del más caro al más barato. ¡Ándale! Para ver si es cierto. Oigan, la semana, la vez pasada, la gente decía, oye, ¿dónde lo compraron? Todo esto está comprada en el súper Soriana. Exactamente. Es lo más cercano que tenemos. Exacto. No es por decisión propia. Correcto. Es lo más cercano que tenemos. Lo que quiere decir es por hueva. Todo fue en la Soriana, ¿no? Oye, ¿y por qué hueva caminar otro súper? La leche más cara es... Leche entera. Ay, hijos de su madre. Sí. Leche entera. ¿Cuánto cuesta, padre? Veintinueve, noventa pesos la leche. Treinta baros. Ya ponganle a treinta, cabrones, ya. ¿Quién te va a dar diez centavos de creme de cambio, padre? Tranquilo, tranquilo. Es que qué poca. No, ya, ya, tranquilo, tranquilo. Oye. Leche entera, Lala, con veintinueve. Leche entera, Lala. Ah, ok. Era la que yo siempre consumía. ¿Cuál era la que tú consumías más? No, yo al pura, güey. La de Pedrito Sola. Esos son búlgaros. Pero mirad, les ponen tarita fruta. Esa ya es el puervo, el amido. Es la nan, no sé si la topes. Nan Sola, se llama. ¿Qué etapa es Sola? A ver, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Tenemos aquí nuestra tacita. Ay, tú la de piña, eh. La de Bob. La de Bob Spongé. A ver. Ahí está, ya con eso. ¿Qué huele? Leche Lala, que entera. ¿A qué te huele esa leche? A ver, ¿a qué te huele la leche, Eduardo? Ay, huele cremoso, eh. A ver, huele cremoso. ¿Cómo que sí huele cremoso? Sí, huele dulcecito. Sí. Cremocito. Bien. Siento que se ha olido una chichiribaca. Pero fina. Pero fina. Uy, pero de vaca de allá de Polanco. Sí, no, vaca, bien. Sí, huele cremoso. Huele dulce. No, bueno, en lo cremoso no se huele, ¿no? A ver. Pero como un tipito crema. ¿Sabe como? La neta. Sabe bien, como si ya trajeran las azucaritas integradas, ¿no? La neta, sí. Es como cuando... Ajá, sí, huele. Que tiene como un azúcar. Como habrá que hacerle como los del café, huele. Así. Ok. Podemos observar. Sientes esos toques a canela. Así es como, no te lo tienes que pasar de una vez, ¿eh? Lo tienes que mantener en la boca. No, todo la cagamos ahí. Sí, sí. El primer... Ya me lo pasé. El primero es el primer sorbo. Desde la primera la cagaste. Bien, bien Lala, de 30 pesitos. La neta sí sabe, o sea... Está dulcecita. Y a lo que nos referimos con cremoso es que sabe... Como que te queda ese... La humectada en toda la boca. Ah, como si estuvieras como... Como... Como si estuvieras comiéndote jabón Dove. Ajá, como... ¿Cuándo has comido jabón Dove? ¿Nunca has comido jabón Dove? No. Puro banal. No, güey. Queda como grasosita la boca. Ándale. Como grasosita, como... Bien, a ver. Buen sabor. La neta sí está chido, ¿eh? Leche entera. Lala. Por eso vale lo que vale, padre. Ay, ay, ay. No vendemos... Nosotros lo que vendemos es calidad. Leche entera San. ¿Leche entera San? Sí. ¡Santa Clara! Aquí está. Tenemos... Santa Clara. Santa Clara, una leche que ya se compró por coca. La esposa del santo es la dueña de esta leche. Es la esposa del santo. Es la esposa del santo. Órale. Pues ya la compró... Ya la... Coca-Cola. Ya se la adueñó. Sí, todos los helados. Como todo. A ver, fíjate. Yo aquí tengo una duda. A ver, échatelo. Fíjense, ¿eh? Esta es una duda real. Caterilo, no se va a evaporar. No, no, no. Pero es que te hace así. Como tu... Como tu... Tu nalguera. Es como los sabores, güey. Luego, como rapidito ya le está quedando... Como ya se le está quedando bien, se le va el sabor. Se le ve el sabor. ¿A qué se le puede llamar 100% mexicano, güey? O sea, una empresa que nació en México y después ahora es comprada por una empresa de otro país, ya no es 100% mexicana? Aunque se haga aquí y nació aquí. O sea, ya no, güey. Ya no. No. Ok. Por ejemplo, Corona. Ajá. Pero que ya no es mexicana. Pero, por ejemplo, Victoria. No, porque es de los mismos. Entonces, ya no tenemos nada 100% mexicano, güey. 100% mexicano, güey. O qué pasa si el socio mayoritario es gringo y tú no lo sabes. Exacto. Eso pasa. Ya no es 100% mexicano, güey. Eso pasa mucho ahorita con mezcaleras, por ejemplo. Bueno, de hecho, este canal ya no es... Ya no lo compraron en Corea del Norte. Entonces, ya no es 100% mexicano. Por eso tenemos esta leche. Why you soon. No, pero mi punto real fue de... A ver. O sea, por ejemplo, Las Chivas. Las Chivas era... Es un grupo que está manejado, pero su director técnico es hoy serbio. ¿Se le puede llamar 100% mexicano? No, güey. ¿Ves? Porque ya tienen una... Es que eso es lo que... Una raicita extranjera. Me conflictó, güey. Ahora. Porque, ¿qué tenemos 100% mexicano? Lo que yo creo que se... Bueno, Día de Muertos. Lo que yo creo que... No, Día de Muertos nunca ha sido 100% mexicano. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene raíz española. Bueno, además. Además. Pero es que en México, ¿qué tenemos 100% mexicano, güey? No, no sé, cabrón. Ah. Las Mañanitas. El cumpleaños. Bueno, el cielito lindo de la gente decía que... Tampoco el cielito lindo. Es español, güey. Entonces, es como de... No, mames. Somos una copia de todo, maldita sea. ¿Ya ves? Entonces, eso me conflictó. Ah, la jerga. El zarate. Que nos está robando las marcas. Bueno, pero lo que te decía del Día de Muertos, hoy no se está diciendo que el Cempasúchil es chino, güey. Exacto, güey. Entonces, es como de... ¿Qué tranza? Veintis. Yo creo que lo que se refieren con empresas 100% mexicanas es la elaboración del producto. El producto final entregado. Correcto. Es, ok, la materia prima y la elaboración es en México. Correcto. Tengo mis socios en Canadá, China, Estados Unidos, pero todo lo que sale de acá es mexicano. Entonces, por ejemplo, ¿Santa Clara es mexicano? Si toda la producción yo creo que es aquí en México, sí. A ver, elaborada en... Mira, está en Cuesco, Pachuca, con autorización de Colac, propietario de la marca Santa Clara. Hecho en México. Hecho en México, compa y te va. Me parece que si nos vamos a... Así yo lo veo en el término de producción de cosas. Toda la mano de obra y la materia prima es mexicana. Se respeta un poco. Pónganlo en los comentarios a ver ustedes qué opinan. Ajá, sí, sí, sí. Ustedes pónganlo. Ay, este sí tiene un saborcito diferente. Ah, esta huele bien diferente, padrino. Sí, sí, sí. Esta huele diferente. Tiene... Siento que huele más a leche y la otra huele más a crema. Ajá, sí, 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 esta huele más... A ver... Si a un producto lácteo de... La neta... No, sabe mucho más buena esta, güey. Sabe mucho más buena. A mí me gusta más este sabor. O sea, la otra sentía que estaba echado... Este, la grasa que te deja al final es muy invasiva, la neta. Ay, güey. Y no me gusta tanto. Esta no, porque esto es... Esto, pero en ligero, como... Ajá, ándale. No sé, no sé, más rico, más... Sí, sin tanta grasa. Más pasable. Ay, está buena. Ay, güey. Ya se mantojo ahorita para... A ver, ahorita vas a ver, dame la tuya. Eso, gracias. Esto es rafleche. A ver. Pero es entera. Es en... Oh, su mecha es bien enterota. O sea, huele a mecha. O sea, huele a avena. Rafleche. La rafleche, güey. Ah, sabe rica, güey. Bien, eh. ¿Ya le compré Coca-Cola? No, padrino. Jamás. Yo pensé que a rafleche... Jamás. No, pero del rancho a tu mesa. Copiones, copiones, los de Alpura. 26, 90, Alpura. A ver, papá. Fíjate que yo... ¿Se agita la leche, güey, cuando se abre? La gente no sé, güey. A ver, banda, yo tampoco sé. Eso sí no lo sé. Fíjate que yo, toda mi vida, siempre fui Lala. Ajá. Y fíjate que es la más cara y era la de Nesa, güey. Y después fui Alpura. Ajá. Y ahora soy Santa Clara. ¿Tú? Yo, la verdad es que soy muy poco de leche, pero sí siempre también de Santa Clara. Santa Clara. Y también, pues, el sello rojo. Bueno, ahorita vamos a hablar de ellos. Vamos con Alpura. Vamos a abrir esta porque esta trae su mega tapa. Los primeros tres han sido en esto que tiene rosquita, que eso también cabe decir. Y que todas tienen una capacidad de... De litro. De litro, todos son de litro. Esta no dice un litro. Esta es un litro. Todos son un litro, sí, un litro, pero esas tienen rosquita para que se pueda... Sí, el Servifácil abre fácil. Y esta, Alpura, vean, tiene una doble protección aquí que tiene doble seguridad. Exacto. No nada más con la taponga. Perdón, ya te embarré igual que ayer. No, no. Una disculpa. Otra, ya se lo asombrado. Este, a ver. Ahí te va mi leche. Tetra Pak. Todos tienen el sello Tetra Pak porque este sí lo trae aquí al frente, ¿eh? Sí, este sí lo trae. Este. Este no, mira. Santa Clara no tiene el sello Tetra Pak. A ver. Y Alpura. Este sí tiene el sello Tetra Pak. ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿Qué tal es ahí? Sí, Santa Clara, ¿eh? ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí, mi coca? ¿Qué onda ahí, mi coca? ¿Qué onda, mi don? ¿Qué onda, mi señor Santa Clara? ¿Qué onda, mi campeón? ¿Qué onda, mi madre? ¿Qué onda, mi campeón? A ver, a ver, a ver. Fíjate que esta, mira. Oye, pero también las... A ver, esta es la alpura de la que estamos. No tiene... Ay, güey, no me he servido. Con su permiso, chavos. A ver si no me empedo de leche. No tiene tanto... A ver, a ver. A lo mejor tengo COVID y no... Esto no huele a... No huele tanto, ¿no? Solo huele dulce esto. Huele dulce. Muy dulcecito. Hasta acá se escuchó el... Todo mi tragote, ¿verdad? Oye, este... No, mano. Esto está para mí muy simple, güey. Sí está... O sea, se siente como... O sea, tiene un cachito de dulzor al inicio y ya. Ahí se acabó todo. Y eso que dice gran sabor, ¿eh? Pero sí se siente como muy pasable, como muy... Está diluida. Ajá, ajá, como con agüita. Como con... Cuando llegas a la barbocaca, por ahí de las cuatro... Todavía tiene consomé. Sí, ¿cómo no? Sí, 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 todavía hay. Y ahí le echan su pinche garrafón de agua. Medio litro de agua y dos cucharadas de consomé. Aquí está mi jefe. Cuidado que está bien caliente, ¿eh? Sí, pero ya sin sabor, cabrón. Muy mona. Así sabe. Hay mucha gente que le gusta... Simple, pero... Pero bien, o sea... Creo que ahora entiendo por qué no me gustaba un vaso de leche. Lechesola de morro porque siempre fui al pura. ¿Tú fuiste al pura? Ajá. Entonces, pues se me hacía el sabor muy... No, güey, no. Muy equis, muy... Pues no, no la hallaba. A ver. Todas estas. Ahí te va. De esas tres, ¿cuál es tu favorita? A Santa Clara. Santa Clara. Número dos. Número dos, Lala. Yo también. Y número tres al pura, ¿eh? Sí. O sea... La meta sí. Tenemos con un precio de producto lácteo. Miren, además, déjenme les digo. Hay unos que son producto lácteo y otros le están marcados como leche UHT, güey. O sea... Ultra pasteurizada. No sé si UHT significa ultra pasteurizada porque no combina, pero si tú dices que sí. No sé. Pero está interesante porque tal vez uno no es leche. Ajá. ¡Ándale! Ese sí, ese sí. ¡Ándale! Uno no es leche y le ponen producto lácteo, no leche. Ay, hijos de su madre. Mira, de sodio tiene 50 miligramos. Tranquilo, tranquilo. ¿Y qué me estoy comiendo? ¿Qué me estás dando, Eduardo? Mira, a mí tenemos producto lácteo UHT com. Ah, maldita sea. Allí no investigamos eso. A ver, valió madres, brother. A ver, busquen tu celular, a ver qué significa eso. Mejor por, ¿sabes qué? Por el código de barras. A ver. Pues sí, güey. Porque si no... Vámonos con leche de tu mero mole. Uy, de mi mero mole de Puebla. Sí, esta leche la consumió varios años. ¿Cómo te fue a subirse en la Resolana? Ah, un rato. Un rato. Desde que fue, este... Piloto. Piloto. Desde que fue piloto grabamos el primer piloto. Ya después de ahí. Hombre, mame y mame y mame leche. Seis años, siete, ocho. Mira. Atascado de leche estaba yo. Nada más grite, grite. Grite, grite. ¿Cómo gritabas? Ah, viva Aguascalientes. Gritaba yo. Oigan, esto sí lo malo. Vean cómo esta presentación... Ah, qué feo. No se puede abrir porque... Entonces, si se te rompe el... Sí, el cordoncito ahí. ¿Qué opinas tú de Aguascalientes, señorito? Ah, está bien bonito. Además, tienes familia en Aguascalientes, ¿no? Tengo familia en Aguascalientes, sí. Este, voy muy seguido. Lo que está muy chido. Tengo que decir que el queso de esta marca es... El Aguascalientes, güey. Un día hay que hacer también... A ver. Un día hay que hacer de quesos. A ver, padre. O sea, también huele a grasita. Huele... Huele bien. Huele a como se ve en la portada. A una vaca... Sí. Rica, sabrosa... De ubre pronunciada. Buena. A mí se me hace... De las buenas, ¿eh? Esta. ¿Qué? Está... Está perrona esta, ¿eh? Está bien buena. Sí, la neta, sí. Como sus quesos, ¿eh? Tranquilo, ya no... Esta me la voy a llevar. Se les va a llevar el raflitos, güey. ¿A quién dijo que se les va a llevar raflitos? No, güey. Que se lleven nueve. Ahí hay nueve. La preciosa. Por eso le compramos esta marca libre. Canvers Mark. No, mano. Está bien buena. Está bien buena. Ahora tengo ahí una nueva preferida, padre. Está bien buena. Está chafón su forma de abrir. Sí. Está... O sea... Mira, su empaque... Su empaque está feón. No parece a lo que sabe. La neta, ¿eh? La neta, no le hace justicia a lo que sabe. Y, Aguascalientes, te voy a decir algo. Ya, la neta, vendes muy bien tus productitos como para que te quedes en este obsoletismo de la leche viejita. Sí. Si tienes ese gran sabor, estaría chido hacer. Modernidades como esta. Pero bueno. Tenemos ahora una leche hecha en Jalisco, padre. Jalisco, 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 Jalisco. De estas yo soy la que siempre en Santa Rita compro. Esa es la que es tu preferida. Sí, no, es la buena. Aquí Bucanas, allá... Sello rojo. Sello rojo. Sí, no, está bien perrona. Vean cómo también tiene esta rosquita. Exacto. El Abrefácil. Por favor. Aguascalientes, esta es... Ahí estás, padre, mi shot. Ahí está. Uy, esta como me gusta con heridas populares. Uy. 3% de grasa. Vean también el empaque que no hemos hablado. Que para mí también Aguascalientes va perdiendo con el empaque en el diseño. Pero esta también tiene como muchas letras así como a lo grande, ¿no? A lo pendejo, güey. Sí, eso está como muy invadido. ¿Sabes qué? Hay como de esos jugadores de básquetbol tontos que dicen nada más que sea lo pendejo. Que nada más sabe jugar básquet. Lo pusieron un chingo como playera que nos patuciona un chingo de marcas y ya pone hasta en las mangas, güey. Parece playera del Pachuca. Que así que es a huevo, hay que sacar publicidad. Sí, cabrón. Tiene un chingo de... Y también tiene tetrapak, padre. Y si te fijas, esta es como más circular. Este es más cuadrado. Ah, Simón. O sea, su forma. Esta sí es como de plano muy cuadrada y esta es como un cilindro. Un cilindrito. Sí, está chido. Sello rojo. Pero sello rojo. A ver. Bien, bien Jalisco ahí, ¿eh? El calcio ayuda a fortalecer huesos y dientes. Va por ustedes. Bien, bien. Bien, bien. O sea, me pasó con lo mismo que con Alpura. No, me pasó. Pero, o sea, pero con grasita. O sea, como que... Ajá, ajá, ajá. Está aquí. Como que está aquí. Aquí, ¿no? Ajá, ándale. Está entre Santa Clara y Alpura. Sí, no sabe mal. No sabe mal, pero... Pero ahí le falta un punch, como cuando el guisado no termina de cocinarse al 100. Sello rojo tiene un costo de 19 pesos. Ok. Y la huasca lindes trae un costo de 22.50. O sea, es más cara. Pero fíjate, espérate. Nos pasamos una cara que la gente no pensaría que es cara. Que es fortileche, padre. No, mano, que esta es cara. Esta vale 20 bolas. Ah, cámara. Fortileche. 20 bolas. Fortiplus. Fortiplus. Hasta parece como de enfermo, güey, ¿no? El nombre. Sí. Fortiplus. Disculpe, ¿tiene fortiplus? Se va a tomar una cuchara. Y también te voy a decir una cosa. Esta leche Fortiplus no dice que es leche de vaca. Dice que es producto lácteo combinado ultrapasteurizado. Eso quiere decir que es leche parcialmente descremada, rehidratada, malto, dextrina, azúcares añadidos, glucosa, fructosa, proteína de suero, de leche. O sea, no es leche completamente. Solamente es un 60% de leche. No. Y aquí está marcado. Y fíjate nada más cómo son las cosas. Es más cara que sello rojo y no es leche. O sea, tiene 60% de leche. Claro, no. No es en su totalidad un producto. Y además del empaque. El empaque, mira. Aquí ya empezamos con problemas de tercer mundo. Aquí ya es usar de, yo usaba el. Sí, exacto, exacto. Cuando tenía el chico de eso. Bien fría la leche, güey. Pero. Oye, pero tiene su abre fácil, Padrino. ¿Ah, sí? Pues esta linecita no es para eso. Ah, sí. Bueno. Solo tienen una línea para que, a ver si la puedes abrir los dedos. Vean hasta cómo, ve, este es más. No. Se ve más. Ve, 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 ve. Ve como el líquido, Raflitos. Ajá. Sí, es que como agua. Como diluido. Como agua. No, esto no está tan. ¿A cuál le vas a dejar el Raflito? ¿De aquí para abajo te llevas, Raflitos? Raflitos, deja esta, la voy a poner aquí así. Como división. De aquí para abajo, la que quieras, eh. De aquí para acá son tuyas. Adelante, adelante, por favor, adelante. Sírvete, sírvete. Sírvete. No, llévatelas, adelante, adelante. Son todas tuyas. Y aparte las que no se pueden volver a cerrar. No, y se ve más líquida. Sí, 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 se nota más líquida. No huele. No huele tanto a cremosidad. No, pues no, no. No, Forti Plus. La neta. No sabe nada. Y vean cómo puede estar solamente unos pesitos abajo que el aguascalientes. Sí, güey. ¿Dos pesos? ¿Dos cincuenta? ¿Dos cincuenta? ¿Y la neta cambia? No, chulada de esta leche. A ver. No, 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 no. La neta. Y muchas veces dicen una baratita para que alcance. Por dos cincuenta. No, te estás tomando leche. Te estás tomando una madre diluida. Más azúcar y azúcar. Es más, mejor compra el aguascalientes y le echan un litro de agua y te vas a ver más rica. O compra las dos y echas así. Sí, güey. A un litro de esta, le echas medio de este. Sí, güey. No, vas a ver poca madre. La neta sí, y por dos cincuenta, eh. No, mano. Nutrileche, padre. Ah, ya no. Y esto es producto lácteo combinado también. Trae aún sesenta y seis de leche. Ah, seis más que esta. Trae más. Seis más. Seis más que esta. Uy, no es ni tan nut. Mira, güey. Lo que, lo que se llama nutri, no es tan nutri. Es como lo light. Es como lo light. No es nada light. Agítese antes de abrir. Esta sí. Esta sí, dice agítese. Esto no. Este sí. Esta no. Esta sí. Esta no. A ver. No son reguetoneros porque simplemente lo están viendo, ¿verdad? Ay, cuidado. No, me estás regando toda la leche. Perdón, perdón, perdón. Aquí en la mesa. Ay, perdón, perdón. Ya te dije dónde me gusta. Ay. Tu espalda otra vez. Aquí en la piña. Vean. Esta también es súper líquida. No huele. Pero cómo. Se les va quitando el rojo. La sello rojo es más barata. Todavía. Diecinueve pesos. Y esta vale diecinueve noventa y fortileche veinte. Bueno, fortiplus. Noventa centavos. Oye, hasta pinta, güey. Mantén, mira. Ah, no. Perdón, 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 perdón. Perdón, fortileche. Fíjate. Ay, la. Sabe como a canela. Y la verdad sabe más rica que la fortiplus. Sí, 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 tiene un poquito más de sabor, más dulcecita. Más, sí. Sí, al paladar está más atractiva esta. Ah, platito así, ¿eh? Sí. De nutrileche. Y fría. Uy, ya de saben. No, esta rablitos. ¿Rablitos fría? ¿Rablitos? No, rablitos, ¿cómo te vas a rayar? No, hombre, mañana que venga rablitos de los 10. La combina, rablitos, la combina. Si quieres, salgale un vasito de esta. Boreal. Ok, Boreal. Con un... No, espérate. Boreal, sí. Boreal. 16.90. 16.90. Y esta dice que tiene... Leche y trazas de soya. Lecitina de soya. Leche de vaca, grasa vegetal, sólidos de la leche, azúcares añadidos, lactosa entre paréntesis. A ver. Maltodextrina. Ajá. 16.60 en total. Lecitinas, soya y o de girasol. Lecitinas de soya o de girasol. Citrato de sodio, fosfato... Así déjalo si quieres para cuando sepas hablar. No, ya, ya. Estoy leyendo en eso. ¿Cuánto tiene de leche? Un litro, padrino. No, güey. Pues el fruto. 50% de leche. Esta ya empezamos con el 50%. No, man. No vamos bajando bien recio, banda. Y aparte ponen aquí como si tuviera un chingo de cosas. Oye, pero esta ya, ya, este... Ya le fue bien porque la Boreal, ¿te acuerdas que era de bolsa, güey? Antes. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Simón. Era de bolsa. Sí, ya, esta ya es... Ahorita ya les alcanza para... Te atrapa. No, pues me voy a traer leche, culeros. Dejen la bliche en bolsa, pero háganla de leche. Me han dejado en bolsa, no hay problema, pero pues que sea leche. Pero cómo, de verdad, cómo... Estoy sorprendido por el hecho de que nos venden como si fuera leche. Ahí estás, padrino, ahí estás. ¿Y qué crees? Que estamos siendo engañados, güey. Y la verdad es que no. Bueno, no estamos siendo engañados. No estamos leyendo bien. Exacto. Otra vez, güey. ¿Banda ya ven? No estamos leyendo. Estamos cayendo en la misma de todas en la que nos quejamos. Es que nos lo ponen en el mismo... En el mismo estante. Claro. Y quieres uno. Llévate la barata, no hay pedo. Es para mijo. Y llega uno nada más a ver el precio. Ajá. Es como 16. ¡Vámonos! Vente, mi Forti. A mi refri. Pero no te das cuenta que no estamos tomando 100% leche. 50% de leche. Ah, cabrón. No huele como a... Como a masa para pizza. ¡Andas! Y sabe. Sabe. Por eso sabe a soya. Tranquilo, yañaritos. Sí, muy bien. No es tu marihuana. ¿Cómo estás, Roberto? ¿No es un bombo? A ver, pésame tu celular. Ya te equivoco. A ver, padre. Sabe como a salado. Sabe como a masa. Sí, sabe como si diluyeras. De pizza, como masa con agua. Qué rara sabe Boreal. Mames. No lo... O sea, neta. No, ma. Qué locura, banda, ¿eh? Vamos ahora con más amor que nutre, que tiene más leche. Y vamos a ver si es más cara o más barata. Que Lalo. Tiene más leche que Lalo. Sí, tiene más leche que yo. $16.90. Esta es un poquito más cara, pero tiene más leche. $16.90, ok. Pero tiene leche. Más amor que nutre. Este tiene el 65% de leche. A ver, Nelito. 65. Este producto contiene 65% de leche. ¿Por dónde se abre? Ya hablas como Yucateco. Como Yucateco. No, Lalo. Aquí ya no hay leche. Mira, ¿y qué dice? Agítese antes de abrir. Todas las que no son leche, pues por eso, ¿no? Porque la pintura se queda abajo. No, no la pintura o la soya o lo que traigan. Sí, es cierto, güey. Ya, ya, ya. No eres bartender, brother. ¿Va shackeado? ¿Va shackeado su leche? A ver. Ya le iba a hacer. A ver, padre. A ver. Te sirve un 10. A ver, échame. Ve, ya está bien. O sea, sí se ve cada vez más. Más líquido, ¿no? Más líquido. A ver. Se ve más transparentosa esa también. Ve, Rafflitos, mira. A ver, ve. Ve. Ah, sí. Esto sí parece agüita. Ajá. Agüita rica, ¿eh? Agüita como de horchata. Andas. Parece más un agua de horchata. Y también huele a eso, como a masa. Como si fuera harina. Sabe feo. A nada. Sabe a nada. 16.90, banda. No, mano. No sabe a nada. No sabe a nada. O sea. Dice que está adicionado con vitaminas y hierro. Gracias. Gracias. Hombre, muchas gracias. Madre. De eso al 60 de leche. Ya, ¿qué más quieres? A ese que hay 65, pero aún así. 65 de leche. Más vitaminas y hierro. Ya, banda. Que todo quieren del 100%. No manchen también. Ahora, Yerito, vámonos con la más barata que encontramos nosotros, que es Precisimo. Ah, este producto no contiene sellos ni leyendas, ¿ya viste? Ah, sí. Ninguna leche. Ninguna leche tiene sellos ni leyendas. Tiene leche descremada, agua sólida, leticina de soya. 50% de leche. 50%. Pero de las de... La express. Ajá, de las chiquititas de Colombia. Quitaron una farmacia. Ajá, ándale. O poner una bodega. Que llegas y ya nada más hay tres, cuatro, tres aplastadas y ya una picada. Y dices, perja, güey. Y una mierda. ¿Cuál me llevo, güey, no? ¿Cuál me llevo? Pues esta. A ver. A ver, padrino, por favor. Esta es la más barata del mercado con un precio de 15 pesotes. Vamos a ver si es la peor. Agítese antes de abrirse. Levante, presione y jale. Bueno, esta mínimo. Esta sí, el dueño dijo. A ver, hijo, ármate un dibujito, ¿no? ¿Cómo se abre esta? ¿Cómo me dijiste que se abre? Pepe, ¿cómo me dijiste que se abre? Levanta, jala y abre. No, pero el dibujito así de sus hijos. Ah, ya sé que lo voy a poner. El que me hizo mi hijo el día del padre. Mira. O sea, el raflitos. Todo, todo. El raflitos, este, enfoca mejor. El niño dibuja. Dibuja mejor. Dibuja el niño. La vida sí dibuja mejor el niño que los enfoques de raflitos. Ah, estamos aquí aprendiendo todos. A ver. Saludos, mis raflitos, ¿por qué? Ahorita, ¿cuánta leche te vas a tomar? Un ché, rascolitos. Niño leche, vas a hacer. Esta, y sabe como a vainillita, sabe como leche de niños. Sabe como a bellitos de animalito, como si le metieran algo. Dulcecito, como entre canela, dulce. Es que vamos a ver cuánta azúcar le meten, güey. Pues un chingo seguro, porque esto no creo que... Dice, le meten jarabe de maíz. Ah, por eso sabe así, como... Sí tiene un saborcito al final dulcecito a algo. Ajá. Y la grasa. También tiene esa grasa vegetal. Sí, que te queda en la boca. ¡Qué loco! No, entonces, esto no es leche, banda, la neta. Eso no es leche, es producto... Es producto lácteo. Lácteo combinado. Tantita leche. ¡Oh, qué locura, Eduardo! Pues ahí tiene el sillerito. Yo nunca había probado tanta leche. No, yo tampoco, güey. O sea, creo que es la primera vez, después de muchos años, que vuelvo a comer leche. Ah, no me viene. Que vuelvo a tomar, atascarme de leche. Vamos, Iñarito, con tus resultados. ¡Vamos! ¿Cuál es tu leche favorita? ¡Ay, mi leche favorita! La de Johnny Depp. No, esa es ahorita cotizada en el mercado. Esa, sí, sí, sí. Estuvo un poco, este... La de... Devaloada. Pero ya, sí, otra vez. La de Luis Miguel. Uf, no, la de Luis Miguel. La de Luis Miguel está en top. ¿Cuántos contratos no le costó? La de Drake, por ejemplo, Drake. A su leche, le echaba salsa valentina. Sí. Para que las morras... Bueno, ahí déjenlo. Este... Vamos a ver. Número uno. Número uno. Definitivamente, número uno, lo voy a decir al final. Este, pero... Número tres. Número tres. Creo que, así, en mi tres estaría todas estas. O sea... ¿Ese es tu número tres? O sea, de mi número tres, de lo que compraría ya de últimas... No, no, no. Número tres de la que comprarías. ¿Cuál? Una. Número tres. Alpura. Alpura. Mi número tres es... Es que sello rojo también. Sello rojo. Número dos. Número dos, Santa Clara. Santa Clara, yo también. Sí, la neta, sí, Santa Clara. Número dos, Santa Clara. Sí. Y esta, número uno, cabrón. Aguascalientes también para mí. No solamente ganó mi corazón, ganó... Sabor, güey. Sabor. Uy, si la hicieran de piña... ¡Oh! ¿Cuántos solteros no se lo tomarían? ¿Cuántos divorcios? ¿No? Yo voy a empezar a ver... ¿Cuánta mujer satisfecha? ¿Cuánta? No, este... ¿Qué cabrón? ¿Cómo si juzgamos mucho el acto por el empaque, por la apariencia? No te estés reflejando. No, no, no. Y en... Sí, porque... Corre para meter a un güero en mi lugar. No, no, no. Véalo, ahí está también en la caminera. O sea, ves cómo... Ves cómo ves... Ves este empaque, güey, que la neta no es... O sea, no está feo, pero tampoco es algo agradable a la vista. Algo que resalte de todo esto. Si te das cuenta, no sé por qué, todas... O la mayoría tienen color rojo como base en su empaque, güey. No sé por qué predomina el color rojo. Entonces, no es algo, la neta, que sobresalga dentro de los estantes, güey. Sin embargo, el sabor, qué chingón está. Y yo creo que también tiene mucho que ver que yo confiaba en esta leche, porque sé... Claro, los quesos son buenos, ya es una buena calidad. La neta... Pero imagínate que no conoces, que nunca he sido Aguascalientes, no conoces leche, vas a decir, es pinche de las baratas, porque ve... Claro, porque si la pones también así... O sea, no sé de tanta diferencia. Bueno, hasta la Nutrileche, güey. Claro. O sea, la neta, dices, ah, está más chida la Nutrileche, y la conoces más. Sí, por el color. Y la conoces más. Y esa dices, meh, pinche leche. Además, los de Aguascalientes valen verga. No mames, ¿a poco en Aguascalientes toman leche? No, nada más pura chela. No, no mames, ¿para qué la compras? Pócale mejor San Marcos, leche de San Marcos, así ganas más. Ah, sí, exacto. ¿Por qué no le pones San Marcos? Ah, no mames, güey, todo Aguascalientes. No, sí, la neta, gran leche, banda, la neta. La neta Aguascalientes no solamente tiene la mejor feria de México, sino también, en comparación de estas leches, tiene la mejor leche de México. Claro, qué locura. Ahora entiendo por qué ayerito no se salía de la resulana. Qué locura, sí, no, y sí, o sea, se los digo por la experiencia. Ahí está. Pues bueno, espero que les haya gustado. Ah, Aguascalientes no es la más cara, sin embargo, la más rica con un precio de $22.50. Exactamente. Ahora, por barata, digamos, no traes $22.50, padre. Ah, quiere ver que sí. ¿Tres 20? Ah, quiere ver que sí. ¿Cuál compras? La sello rojo. Sello rojo con un precio de $19 pesos. ¿Y esta, padrino? ¿Ya no me alcanzó? Santa Clara, $27.50. Ah, no te pases de lanza, eh. No, sello rojo. Sello rojo, sin lugar de... La neta, yo sí les diría que, mira, no te compres un pinche cigarro suelto para... O sea, compra leche en tu casa por $4 pesos más, te compras tu leche de sello rojo. Con reflexión, ¿quién sabe cómo estuvo? No te compres un cigarro suelto, compra... Es que volvemos a lo mismo. ¿Cuánta gente dice? $25 pesos de leche. Un cigarro suelto vale 10 baros ahorita, padre. ¿Siete? Bueno, 7 baros. ¿Y con esos 3 pesos que te sobran? ¿Porque paras con una de 10? ¿Te alcanza? Un asello rojo. Ah. Porque si estás comprando la más barata que es de a 15 bolas. 15 bolas, son 3 cigarros sueltos. 19 baros. ¿Qué hubo? Son 2 cigarros sueltos. Son 2 cigarros sueltos. 19. La neta, es por eso que ahí la gente dice, es apoyo a la banda. Pues sí, era la pinche banda que no compre cigarros sueltos. Esos carísimos. Claro, la neta sí conviene más invertirle a... Que estés tomando realmente leche, güey. Banda, 15 baros, 19. Ajá. ¿Qué comprarán ustedes? ¿Y qué a veces prefiero? Yo un Bucanas. A mí del cigarrito rojo, pero del envase verde. Ese es el chido, padre. Ese es el chido y lo vas a dejar. La neta, no, me late, me late, me late. Soy amante. Ya, ya, ya. Perdón, perdón, perdón. Es que a veces me explaya, ya sabes. Pero mira, banda, pongan en los comentarios ustedes de qué leches son, fan. ¿Qué pin son? ¿Cuál es la que consumen? Ajá. ¿Cuál es la que compran? Y si cambiarían. Y aparte, la neta, los que sí son leches es como los Vengadores, ¿no? Los Avengers. Ah, sí, güey. Velo, velo. Sí, güey. Los Avengers. Y nada, ya, mira. Y ya estos son los, ¿cómo se llaman? Los X-Mentos. Así que dicen. Ese güey, ¿qué hace? Ah, ese güey, ¿qué, güey? Ese güey, ¿qué hace? A ver qué, te pone rojo, ¿no? Ah, no. Cámara, mi bandota. Cámara. Ah, compre leche, coma frutas y verduras.